Irving Ortiz, rector de la Universidad de las Artes Digitales, nos platica ¿por qué en las universidades empieza el futuro del entretenimiento digital? ¿De qué requiere un joven para poder participar en estas grandes producciones? Pues es romper con estos paradigmas de las universidades. No es la parte teórica, sino tiene que ver con la parte de la producción. Y eso es lo que ha permitido en especial la Universidad de Artes Digitales No puedes salir de la universidad si no tienes dos producciones importantes millones de dólares que se generan a nivel mundial en torno a videojuegos, a la animación pues es relevante y es una economía emergente al cual México puede participar. Estamos participando. Hola amigos, mi nombre es Irving Ortiz, soy rector de la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. Estamos en este espacio de Foro Forbes Shoptime. Quiero compartirles sobre las industrias creativas y vinculadas a la parte de la educación. Focadas en especial en dos áreas de conocimiento que son la animación y videojuegos, al cual es mi área de especialidad como investigador en estos campos. En México hay una gran oportunidad sobre estas áreas de conocimiento. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué estas oportunidades en áreas de conocimiento? Estamos en una economía, en esta economía donde la cultura ha adquirido una gran relevancia. Todos en este momento somos consumidores de esta cultura creativa, desde diferentes plataformas, la animación, los videojuegos. Más en este contexto en el cual todos requerimos un espacio de recreación. Entonces, ¿cómo se vincula esto con la parte educativa? ¿Y qué hay sobre el futuro de estas carreras? El contexto mexicano es relevante por la parte creativa, en los diferentes espacios donde hemos compartido en la universidad, tanto en Canadá, en Londres, pues algo que reconocen de nuestra cultura mexicana es la parte de la creatividad, pero algo no solo tiene que ver con la cuestión de la creatividad, sino la formación de este capital humano. Y para formar este capital humano, uno de los retos para tener éxito, o para que los alumnos identifiquen o los jóvenes tengan una oportunidad dentro de este contexto creativo, pues es romper con estos paradigmas de las universidades. ¿A qué me refiero con romper este paradigma o este isomorfismo, como se le llama académicamente? Es innovar en los modelos educativos de las universidades. Por lo general, las universidades pequeñas pretenden ser o atraer estructuras de las universidades, o en este caso, los mismos jóvenes identifican como una universidad una estructura que está impregnada. Pero este tipo de instituciones, pues rompe este paradigma. ¿Por qué? Porque tiene que estar enfocado, especializado en áreas de conocimiento. Y bueno, creo que esto es una gran área de oportunidad para México. Los millones de dólares que se generan a nivel mundial en torno a videojuegos, a la animación, pues es relevante y es una economía emergente al cual México puede participar. Estamos participando y yo creo que eso es algo crucial. Pero, ¿qué nos implica de este lado en la parte educativa? Es innovar en los modelos educativos cuando se considera la cuestión de competencias, de qué requiere un joven para poder participar en estas grandes producciones en Canadá, Estados Unidos o Inglaterra. Pues las universidades nos tenemos que replantear y hacer una reingeniería sobre los modelos educativos. Y más que pensar en competencias concretas, son aquellas dimensiones. ¿Por qué? Porque todos los productos que se generan en torno a la animación, no solo se consumen a nivel local o nacional, sino son internacionales. Por lo tanto, tienes que estar abierto a esa cultura. Y las universidades debemos enfocarnos en cómo impregnar esto a los jóvenes para que puedan dimensionar. Creo que a diferencia de otras áreas de conocimiento, las industrias creativas tienen la oportuna de trabajar desde esta multiculturalidad, interculturalidad. Puedo estar acá en México y puedo estar colaborando con alguien en Canadá, en Brasil, desde plataformas que permiten esta retroalimentación, desde una pre, pro o postproducción. Lo cual, en nuestro contexto, pues estas carreras es como fluir en el sentido de poder trabajar desde la parte virtual con plataformas, más de trabajo colaborativo. Lo otro es, otra dimensión es reestructurar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. El error de instituciones es como poder dar conocimientos generalizados. Y creo que dentro de esta industria, el conocimiento es más especializado. Y este conocimiento especializado es lo que nos va a permitir tener ese capital humano para poder insertar a estos jóvenes, no solo en la innovación en México, sino que tengan esas habilidades y ese conocimiento, sobre todo, para poder participar en producciones internacionales sin necesidad de emigrar o salir del país. Esta área de conocimiento rompe paradigmas y esquemas de otras profesiones. ¿Por qué? Porque aquí no vas a competir con alguien que está acá en Guadalajara, en nuestro caso, sino cuando tú mandas tu demo reel, que algo que tiene que ver con la cuestión de la producción, de internacionalización en la parte educativa, en las industrias creativas, es fundamental. Y este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con aprendizajes situados. No es la parte teórica, sino tiene que ver con la parte de la producción. Y eso es lo que ha permitido, en especial la Universidad de Artes Digitales, es que no puedes salir de la universidad si no tienes dos producciones importantes. Si quieres entrar a esta industria, lo principal es qué es lo que has producido, dónde has participado, cuál es ese demo reel o cuáles son tus créditos. La otra cuestión es también romper esta mitificación que hay en torno a los software. Lo más importante es una metodología y esa metodología, cómo se genera el conocimiento, pues tienen que ver con la interdisciplinaridad. Las industrias creativas es poder trabajar con diferentes perfiles. Esto permite una dimensión enorme de cómo se genera una producción. Entonces, juegas un rol dentro de una gran producción y yo creo que es algo que tanto los jóvenes, esta gestión del conocimiento y generación metodológica que hay detrás de la industria de los videojuegos, y las habilidades, pues toda la parte de investigación que se tiene que hacer para esta parte de producción. Pero también es muy importante que es un área de mucha disciplina al cual se tiene que desmitificar el desarrollo de estas habilidades. Pues un gran esfuerzo, sobre todo en la parte de dibujo, la cuestión de artística, la parte de matemáticas, la cuestión de programación, o lo que buscamos, quienes formamos dentro de esta industria creativa, es la pasión. Entonces, algo que nos identifica es poder tener pasión para poder crear todo esto. Cómo se vinculan las industrias creativas en la parte educativa, y sobre todo desde una perspectiva de la gestión del conocimiento al cual trabajamos acá en la Universidad de Artes Digitales. Gracias.